Siempre es importante realizar una buena entrada en calor para evitar cualquier tipo de lesión en el entrenamiento. En el lugar, empezamos levantando rodillas, arriba, cambiamos, trabajamos brazos, arriba, elevación de brazos, cambiamos, trote en el lugar, cambiamos, movimiento de brazos hacia afuera. Y estamos listos para empezar nuestro entrenamiento. Empezamos trabajando cuádriceps con el ejercicio de sentadilla. Espalda derecha y que la rodilla no supere la punta de los pies. Trabajamos brazos con el ejercicio de tríceps. Cuidamos que los codos no se muevan. Trabajamos abdominales inferiores. Es muy importante, espalda, apoye en la colchoneta. Trabajamos piernas con el ejercicio de estocada. Recomendación, que la pierna de atrás quede a la misma altura que la espalda. Trabajamos brazos con ejercicio de tríceps. Finalizada la clase, es muy importante realizar la elongación para evitar cualquier tipo de lesión. No se olviden de hidratarse antes, durante y después de la actividad física. ... ... Gracias por ver el video.